¿Cómo recordarán a don Juan Carlos los libros de historia? Fernando, buenas noches. Muy buenas noches. Pues realmente la historia se escribe mucho después de lo que los acontecimientos suceden. Ahora mismo estamos con los ojos pegados en lo que acaba de ocurrir y naturalmente estamos viendo esos juicios. Bueno, primero la única que tiene que enfrentarse a un juicio es Corina Larsen. Don Juan Carlos ni siquiera está llamado como testigo. Pero evidentemente hay una serie de irregularidades que son claras, parecen objetivas, que se están investigando. Entonces los libros de historia lo que no van a fijarse probablemente es en lo que nosotros tenemos ahora delante de los ojos. Los libros de historia lo analizarán de otra manera. Los libros de historia analizarán todo el reinado. ¿Estáis hablando de luces y sombras? Yo creo que sí, que quizá haya luces y sombras, pero no las que ahora nosotros estamos viendo. Van a ser otro tipo de luces y otro tipo de sombras. Venga, dinos cuáles, no nos dejes con las ganas. Bueno, pues no, por ejemplo, vamos a ver, ahora mismo estamos juzgándole con la situación política que hay en España. Es decir, yo creo que se ha producido en las últimas semanas, pues desde el gobierno, que señalaba a Zarzuela, pues señalaba y decía, pues el presidente decía que había situaciones inquietantes, perturbadoras, que hacían alusión a don Juan Carlos, que hacía muy bien el rey Felipe VI en poner tierra por medio con su padre. Eso el presidente del gobierno. Luego hemos visto una vicepresidenta del gobierno que señalaba a Zarzuela y decía que, bueno, que tenía que hacer algo, que tenía que tomar una decisión, que eso dependía solo del rey. También es verdad que hemos visto a un presidente autonómico como Emiliano García Page, que contaba que, bueno, cuando hay una crisis en una institución, sea la justicia, sea el parlamento, sea el gobierno, sea la monarquía, esto no lo resuelve una única institución. Esto es una cuestión de todos. Digo, nosotros estamos analizando ahora lo que ha ocurrido porque es lo que ha provocado esa salida de don Juan Carlos de España, esa especie de exilio, en fin, no lo quiero llamar exilio porque yo creo que es otra cosa, pero es verdad que estamos juzgando esto. Los libros de historia van a tener en cuenta también la situación política que estamos viviendo ahora en España. Por ejemplo, la situación política de la monarquía en este momento dado es algo que se contextualiza. La historia no analiza casos concretos, situaciones concretas. También cuando pasa el tiempo se pueden poner en relación con otras cosas que suceden antes y después. ¿Tú crees, Fernando, que don Juan Carlos ha sido, ya han pasado algunos años, un buen rey para España, para los españoles? Yo creo que objetivamente lo ha sido, lo ha sido sin ninguna duda. Habéis recordado un poco esos hitos. El rey cuando asumió la jefatura del Estado era un rey absoluto, tenía todo el poder y él renunció a él porque creía firmemente en la democracia y, bueno, pues se convocaron elecciones, hubo una constitución, en esa constitución votaron los españoles. Creo que eso es lo sustancial. Después de unos años de dictadura viene un rey. Pero, ¿qué más cosas ocurrieron? Bueno, pues ocurrieron intentos de golpe de Estado, ocurrieron cambios de gobierno, una estabilidad en España como no se había conocido durante mucho tiempo y, efectivamente, claro que ha habido sombras y las estamos viendo ahora de una forma palpable y notable, pero yo creo que el balance de don Juan Carlos es claramente positivo, lo creo. ¿No crees, Fernando, que Juan Carlos ha sido el rey más importante que ha tenido España desde Carlos III? Bueno, yo creo que ha sido el rey más importante no solo desde Carlos III. Yo diría que Carlos III fue un gran gestor, pero en unos momentos en que la monarquía era absoluta, como decía. Entonces el rey era intocable, tenía un prestigio, todo lo que él decía. Pero a Juan Carlos le ha tocado heredar una dictadura. Le ha tocado heredar una situación inestable y cambiante de España, de Europa y del mundo. Naturalmente, uno puede hacer un balance general y dice, hombre, Carlos III fue un gran rey. Yo creo que se le atribuyen muchas cosas. El mejor alcalde de Madrid y prácticamente no vivió en Madrid, Carlos III. Pero bueno, eso nos llevaría por otros lados. Pero yo creo que ha sido de los reyes más importantes de la historia de España. Y por eso digo que la historia, cuando analice todas estas cuestiones, se fijará. Se fijará en los supuestos delitos que quizá cometió. Se fijará en su situación privada. Pero la situación privada de los reyes se olvida fácilmente. Porque cuando se habla de Isabel II, no se habla de su vida privada. Se habla de su jefatura del Estado, de su exilio, de que tuvo que renunciar al trono. En fin, son otras cuestiones. Hacer a decir si fue mejor o peor que Carlos III, que Fernando VI, que Felipe II, que Carlos V. Yo lo que sí recordaría es que todos estos reyes, incluso los que decimos que son mejores en la historia de España, todos han tenido sombras y todos han tenido momentos muy difíciles que quizá no se les ponía la lupa como ahora, porque ahora hay que ponérsela, porque estamos en otros tiempos. Pero me parece que, bueno, sería objetivo decir que todos ellos también han tenido momentos muy discutibles de su reinado. ¡Gracias!